¡Suscríbete al canal! ¿Tienen ganas de divertirse? ¡Sí! Nos relajamos un poco de tanto problema. ¡Sí! Está todo listo entonces. Prometo darles lo mejor. Bueno, bueno. ¿A qué se debe tanta pluma? ¿Por qué? Parece que hay que ser sexy para que nos den un poquito de importancia en este programa. ¿Pero por qué decís eso, Flavia? Prepárate. Nos querías sexy. Sí, bueno, pero... ¡Chica! ¡Pero y ahora! ¡Ahora, música! ¡Ahora, música! ¡Guille, Guille, aquí estás, papi! ¡Guille, Guille, estás aquí! Nosotras queremos, papi Que nos hagas sonreír ¡Guille, guille, aquí estás, papi! ¡Guille, guille, aquí estás, papi! ¡Oh, my, yeah, yeah! Nosotras queremos, papi ¡Ah, ah, ah! Que nos hagas sonreír ¡Con tu programa! ¡Guille, guille! ¡Te quedaste nudo! ¿La guardo? Que sí. ¡Papi, papi! ¿Qué pasa? ¡Pone a Franchela! Plantita del Señor Te pido con mucho celo Que crezcas y llegues hasta el cielo Hermano Gabriel, ¿le gustó mi poema improvisado? Bellísimo, bellísimo ¿Se pidió con su ángel de la guarda? Sí, ¿quiere que le diga otros poemas, hermano Gabriel? Tengo varios No, no, está bien ¡Llegó, monseñor! Ay, perdóneme, perdóneme Perdóneme, hermano Gabriel Perdóneme ¿A dónde va? ¿A dónde va? Tengo que hacerle la cama, monseñor Y él es muy grande Necesita algo de cuatro plazas con cochera ¿Y quién va a limpiar y secar esto? Monseñor es muy obsesivo por la limpieza Sí, yo lo limpio, perdóneme, perdóneme Esa tos, hermano Gabriel, esa tos Tiene que tomar esto, por Dios, le pido Es espector antimucolítico y tiene sabor a cereza Ah, qué bonito Gracias Vaya a beberlo Gracias, sí, gracias Limpie, por favor Limpio todo ¿Y dónde encuentro trapos? ¿Trapos? Ay, Dios, el hermano Ay, acá está ¡Pero esto es una cuadra! Sí, bueno, perdóneme ¡Que va a venir un senador! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Monseñor, como poeta del grupo Le digo, Monseñor, bienvenido a la Casa del Señor ¡Mmm, qué fuerte el ajo porro! Monseñor ya ha descansado Y está ansioso por sentarse a la mesa El viaje fue muy largo ¡Qué hermoso lo que me está diciendo, hermano Alberto! ¿Ayudo en algo, hermano Guillermo? No, no tiene que ayudar en nada, hermano Alberto Solamente que venga a comer con la bendición del Señor Usted siempre es tan bondadoso, hermano El bondadoso es usted, hermanito Alberto Que busca los zapallitos y a los piqueros No, mis anteojos y yo los había puesto por aquí Hermano Alberto, por culpa de las gotas en los ojos Siempre pierde los anteojos Señor, bendice nuestro pan Y te agradecemos por esta magnífica mesa En nombre del Padre Amén 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 ¿Nos disponemos a tomar la sopita? Con amor y mucho esmero Soy su humilde cocinero, Monseñor Doy fe de la humildad del hermano Por eso le pido que me dejes servir a mí No, a mí Dejadme a mí A mí, a mí, a mí Yo tan ríe A mí, a mí Cuando quiera El platito soqueo Con todo amor Otra más Otra más Otra más Otra más Otra más Qué aguachenta salió Ay, qué pozo A ver los platitos Vamos todas las sopitas Quiero renovar una vez más Mi complacencia Por la generosa hospitalidad de todos ustedes Hermosas palabras, Monseñor Perdón ¿Qué verdura es esta? Qué milagro sorprendente Monseñor encontró los lentes Qué bueno el orcito Llegó el pucherito Alabado sea el sabor ¿Eh? El señor Me dispongo a cortar la carnecita, Monseñor Algo durita y rebelde Caramba Tal vez en el momento De que la iban a sacrificar a la vaquita Se puso como loca Y ella habrá dicho ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Se venía el martillazo Y ella se Uy, cómo Por tener tanta premura Los he llenado de verdura Ahí empieza la peliculita A ver Por favor Hermano Guillermo ¿Qué significa este escándalo en la casa del señor? Evidentemente hubo una gran confusión Perdón, hermano Guillermo ¿Usted no había quedado en que me iba a conseguir Las sandalias del pescador? Sí, pero no había su número, Monseñor ¿Le pido alguna otra cosa? Sí Un taxi Se enojó por lo del video Si no lo veo, no lo creo ¡Gracias! 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 Nena, me voy a mostrar Sí, es el chico de la limpieza. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estuve cien días en la casa como un mago y ahora me mandan a laburar. No, está bien. Sí, bueno, bienvenido. Cuidado. Pequito, ya estoy con vos, un segundito. ¿Pero qué? ¿Tiene algo que ver con vos, el muchacho? No, 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 no. Vení un segundito, que te quiero preguntar una cosita. Vení, me gustaría... Sí, sí, sí. ¿Tenés algo que ver con la señorita, vos? No, quizás no está trabajando. Sí, pero con la escoba yo me voy y viene la locura, mi amor. No, prometí que no iba a decir nada. Es una cosa así que no... ¿Cómo fue aquella etapa, papá? Ah, fue hermosa. Ahora me mandan a laburar. Pero te tengo que dejar porque tengo que barrer dos estudios más. Sí. Como corriste la coneja, ya hacía mucho que... Bueno, bienvenido y mucha suerte, tesoro. Gracias. Chao. Andá, 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 andá. Sí, sí. Yo me voy, pero vos te vas a guiar y... Andá, andá, andá. Andá, andá. Sabés lo que son cien días sin tener la alegría. ¿Cómo? Vamos a ver dónde lo puedo hacer. Sí, yo lo decía. Yo lo digo que si bien este hombre que vos ya sabés es hombre calvo... Sí. Que vengo dentro de cuatro días, que estoy de licencia. Tranquilo. Yo quiero almorzar y a mí me gusta almorzar tranquilo. ¿Puede ser? Anda, andá tranquilo, que yo me encargo de todo. Por favor. Quedate tranquilo. Juicio. Hola. ¿Qué haces, galán? Acá estoy. Quemándome los ojos mirando el sol. Dios mío. Hola, poeta. ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Qué hay de comer? Pastel de papas. Bueno, mándame uno. De algo hay que morir. Ay, Dios mío. Dios mío. ¿Por qué venís con este hombre siempre a conversar? ¿Sabés que soy celoso? Me hacen mal. Hablas mucho, mi amor. Vengo concretada. Me aburrís. Mirá que soy capaz de hacer cualquier cosa, Marcela. No te creo. Mirá que yo tiro todos estos platos y te tienen que sacar los bomberos. Epa. Epa. Pero, en serio, gracias. Gracias, profito. ¿Cuándo nos vamos a casar? Mirá, hoy no puedo porque tengo que ir al cine. Pero, ¿más? Puede ser tranquilo. Ay, mañana tengo libre. Justo estoy de Franco. ¿Y a qué hora te gustaría? Tempranito. Me encantan los mañaneros. Me encanta. Permite el pastel que se te va a enviar. Pero, ¿por qué? Espera, eh. Hola, hola, hola. Permiso. No, no, no. Ay, me parece buenísimo que nos veamos así fuera del trabajo, ¿no? No, pero mire, yo estoy comiendo, justamente, si quiere hablar algo del negocio a la tarde. Ahora no. Pero sí, vengo de ahí. Me dijeron que estaba casualmente acá comiendo. ¿Pero qué pasa, no? ¿Nos vas a presentar a tu amigo? No, no, es que no es un amigo, es un cliente nada más. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. Buenísima, eh. Gracias. Soy Patricio La Croá, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Patricio? ¿Qué tal? Muy bien. Pato para los amigos, hola. ¿Cómo están? Mmm, qué rico perfume. Divina, divina. Sí, sí. Bueno, ¿qué nos comemos? No. No nos vamos a comer nada porque yo, justamente, yo ya me iba. Pero si no empezó... No, porque me quedé sin apetito, de verdad. ¿Ah, sí? Bueno, un cafecito por lo menos, ¿no? No, 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 de verdad, gracias. No, 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 no quiero que... ¿Por qué? No, no, no me pongas esa cara, te lo pido por si. ¿Qué cara puso? ¿La cara divina? Sí, es buenísima. No. Qué rica que es, eh. Vamos, un café ya sé, con crema. No, no. Café irlandés. No, no, si me están... Dígame qué le gusta, por favor. No. ¿Qué le gusta? Nada porque me están esperando, Patricio. Mentiroso. ¿Cómo mentiroso? Ah, es un mentiroso. Qué mentiroso. La cajera me dijo que no tenía apuro. Pero qué guacha. Eso me pareció maravilloso porque tenemos toda la tarde juntos para comernos algo. No, no, no. No, no. No me haga esto, por Dios. Por favor, Robert. ¿Pero por qué negarse? No, no, no. Mirá esta. Dale, 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 manija. Nada, nada. Acá hay algo que está dando vuelta. Sí, ¿cómo? No, no, no. Es como un grupo, ¿no? Sí, no. No, no. Por favor. No, le pido por Dios. Yo estoy... Mire, estoy en una charla privada con mis amigos. Me gustaría... Pero también no molesto, si no me gusta molestar. Para nada. Por favor, le pido. Lo espero. Sí, no, no. ¿Puede ser un té de rosas? ¿De rosas? Sí, rojas. No. No, no, pará. No, no, no entendés. No, no, no. Sí, mi amor. No, no, no. No, 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 no. No, pará. No, no, no. No, no, no. En serio. No entendés de verdad. El tipo es... Sí, sí, sí. ¿Soy Patricio? Sí. ¿Lo podemos molestar un segundito, por favor? Pero no es molestia. No es molestia. No es molestia. Por favor. ¿Qué pasa? No, así le explica a mis amigos. Porque si no parece que hay algo raro la relación que tenemos entre ustedes con amigos. Pero como no, como no. Somos muy amigos. Ah, bueno, bueno. No. Entonces quedamos así. ¿Eh? Comételo tranquilo. ¿Cómo comételo tranquilo? Dale sin asco que... No, se refería al pastel de párpado. Sí. No, como amigo. Usted es un cliente y yo le vendo ropa. No, no, no. ¿Cómo que? ¿Usted viene a mi casa algo? No, 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 no. ¿Cómo no lo hago? Por favor, repito. No sea mentiroso. ¿Cómo que? Porque no puedo decir cosas que no siento. No, no es así. Yo... Es como que entre usted y yo no hay diferencia. ¿Cómo que no hay? Es así. No, no es así. Nada que siento. ¿No vale lo que siento? Uy, la po... No me incendies más. Chico, por favor. No, Marcela, no. Lo dejo con el fuego. Por Dios, el té de rosa con pastita. No, no, Marcela, Marcela. Marcela. Uy, uy, qué bien. Qué bien se va Marcela, ¿no? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Pero por qué me mandaste ese cliente cuando te dije que no me lo mandes? ¿Te lo aclaré o no? Bien, bien, bien. ¡Ay! ¿Qué pasó? No. ¿Qué? ¡Ay, juguemos! No, juguemos más. ¿Pero qué juguemos? Nos faltan más juegos, Robert. Divertámonos. Está todo bien, sí. Todos saben que... ¿Qué saben? ¿Qué saben? Bueno... ¿Qué buscas? ¿Qué querés? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué querés? No, no, no. ¿Qué querés? ¿Qué quiero? Sí. Quiero una miradita dulce. Eso quiero. ¡Ojitos azules! No, no. No, no, no... No, 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 no. No, no, no. Doctor, estuve pensando sobre la sesión pasada Y la verdad que me siento un poco culpable No, culpa no, usted tomó contacto con lo que pasó Usted generó el conflicto, Patricia Bueno, yo estoy reflexionando sobre eso ¿Puedo fumar, doctor? No, me molesta el humo ¿Le molesta el humo? El de cigarrillo, Patricia Comencemos con la terapia ¿Cómo pasaron la semana? Extraordinaria Mal, muy mal, doctor Ay, Patricia, hay que trabajar esa insatisfacción, querida, realmente Si yo pregunto cómo pasaron la semana Ricardo me dice, extraordinario Usted me dice mal Evidentemente el problema es usted, Patricia Bueno, le cuento, doctor Ricardo esta semana viene Y me dice por qué no nos vamos de viaje ¿Usted hizo eso, Ricardo? Ah, ajá Imagínese cómo me puse yo Dije, qué buen gesto para salvar la pareja Obviamente que le dije que sí Entonces traté de convencerlo porque no íbamos a Córdoba, a Río Ceballos Ahí fuimos de luna de miel Ay, qué hermoso Sí Y Ricardo me dijo que no, que prefería ir a Punta del Este Ay, qué hermosa ciudad en esta época Sí, poca gente, poca gente Y no hay nadie de la ciudad por agua Ay, me fascina Muy buena elección, Ricardo Me gustamos hablar de eso Excelente Perdóneme Adelante, Patricia No quería discutir, ¿no? No quería discutir Entonces dije, hace lo que quieras, mi amor ¿Sabe lo que hizo mi marido, doctor? ¿Qué hizo? Sacó pasajes para Córdoba Pero cómo, le diste el gusto a ella No entiendo, Ricardo A mí, a mí me sacó un pasaje para Córdoba Ese sacó un pasaje a Punta del Este No me quiere, doctor No, no No, qué feo lo que está diciendo, Patricia Seamos objetivos y adultos Usted le dijo, hace lo que quieras Y él hizo lo que él quiso, Patricia Es hermoso, pero además no fue egoísta ¿Qué hizo? La mandó a usted a Córdoba Para que usted se dé el gusto Y vea ese río Ceballos La luna de miel, lo recordó Pero él se quiso ir a Punta del Este Para que separarse, es hermoso Qué hermosa actitud, hermosa ¿Por qué? Porque él pensó Si vamos juntos a río Ceballos Vuelve la rutina, vuelve la locura En cambio, separados se extrañan Y le hace muy bien a la pareja, Patricia Pero no va solo, doctor Se va con su secretaria Ah, un maestro No, no, no Podemos bajar un poquito los visibles Porque si no, no se puede dialogar Me encanta, Ricardo No sirve la terapia Muy bien, Ricardo, hermosas palabras ¿Qué le hiciste? No, de verdad, lo digo Yo voy a trabajar Es una cuestión de negocio Bajen un poquito los tonitos Bajen un poquito Yo tengo una empresa Tengo una empresa Está hablando Ricardo Por favor Respetimos, me toca a mí Vos hablaste, me toca a mí ¿No es cierto? Me toca a mí Excelente, Ricardo Estoy escuchando con mucha atención Tengo una empresa Tengo una empresa Y vamos a hacer un corto publicitario ¿Puedo manejar un medio tono? Es posible Porque si con Cristo no vamos a ningún lado O un toque Yo quiero poner un terapéutico de izquierda Pero digo, yo lo que quiero proponer, doctor Es una consulta, me quiero hacerle Estas señoritas Estas dos modelos Van a trabajar a punta del este Van a estar solas En un país extranjero Otro idioma, otra cultura No me toman mate Necesitan una terapia de apoyo ¿Usted podría venir, por favor? ¿En qué puerta embarcamos, Ricardo? No lo puedo creer Me tenés podrido Mistérica Necesita terapia ya Total Ay, Fernando Lo espero en casa Porque estoy muy mal Quédese tranquila, Leonor Yo ya me cambio Y voy para allá Gracias, amor Gracias Pero anda, padre Te digo que hay un caramelito Para papito ¿Cómo, Leonor? ¿Dónde está, Pizajiqui? Ah, sí Fernando Hacia la derecha Ay, pero está la cocina A la derecha ¿Dónde está usted? Ay, no Hacia la izquierda Ay, perdóname, querido Pero con este, Leonor Acá estoy, Leonor ¿Cómo le iba? Y a mí sé lo que digo Qué grande es esta casa, Leonor Ay, sí Bueno ¿Qué le pasa, mi amor? Y que me pasa Lo de siempre, hijo Pero no se enoje Porque lo hice venir, ¿eh? ¿Cómo me? Pero que está trabada Se quedó durita Pero yo jamás me voy a enojar Me enojaría Si usted no me llama Recién nos peleábamos con Máximo A ver quién iba a venir, mi amor Por eso quiero ver Tranquilícese A ver, gíreme un poquitito A ver, no, no me lo ponga así, Leonor No, Leonor No, no, no Al contrario No No, me encanta Me encanta lo obediente que es, mi amor Así Enseguidita Pero no en este momento Ahora los sombritos nada más A ver qué tiene Acá hace el dolor, mami ¿Eh? Acá es, ¿no? Más abajo Otra vez me lo coloca No, porque no voy a responder de mí De verdad Hay momentos que yo no puedo evitarlo Mi amor Sí Yo quiero hablar con su marido Ahí viene el problema ¿Dónde está su marido? Yo quiero hablar con él No, no, no Está, se va a pescar Claro, él Sí Quiere calmar los apetitos carnales Sí, porque Siempre que me ve que estoy así Sí Él agarra y se va a pescar Porque así descarga Claro, claro Pero usted le da mucho, Leonor Usted le debe Usted es muy chiquita Y don Atilo Es tan grande Que ese peso No lo resiste Usted le da Le debe hacer Todos esos molinetes No, no Y, Leonor Usted dice todo que sí Todo que sí No Es tan chiquita Que es fácil de llevar ¿Entiende, Leonor? Yo le digo que no No soy yo, Fernando ¿Qué? No soy yo Es él Claro, es él Es él que, insisto Porque se aburre en casa Está todo el día Sin hacer nada Bueno, se aburre Si andá, te bajo las bochas Dígale usted No No, agarra por otro lado No, no, mi amor No Sí No, lo que pasa es que Qué sé yo Nada, mi amor No hace falta hablar, mi amor No Mejor que no hable No, no No, mejor Quietita Quietita, ¿dónde está? Quietita Que la U se desplazó la vértebra, mamá Porque vino la vecina Sí, ahora, ahora Déjeme que coloque Para que el sonido se luzca Un segundito Ahí va A ver La pata La pata Y la pata Y ahora la colocamos Tranquila, que ahí va Ahí está, Leonor Ya está Estaban muy desplazadas las vértebras Una la tenía acá Y tenía que estar acá Se le subió Uy, qué cosa Bueno, son los años Pero menos mal Que había venido la vecina ¿Qué vecina? Me había hecho unos masajitos ¿Cómo dijo? Sí, sí ¿Cómo? Como usted ¿Cómo yo? No, bueno, como usted no Fernando no se enoje Pero no puede ser Lo hizo buena voluntad Pero buena voluntad Y la puede arruinar Está haciendo unos masajes Después ¿Qué dolor? ¿Se siente bien? Ah, sí, querida Gracias Cualquier cosa Yo te aviso No le diga nada No, no, dígale que venga Señorita, puede pasar, por favor ¿Eh? Permiso Sí, yo voy a hablar con ella Yo de verdad se lo digo Querida Si siempre estuve enamorándote de ella Ay, Dios, yo quiero... Perdón ¿Quiero qué? Quiero que me hagas unos masajes ¡I集 경우에는 más pesca Cu problematic Marcos Un saludo Sí, bueno ¿Intereses to los muchos Masajes Realmente ¿Cómo le Besch ¡Suscríbete al canal!